Música Libre como el pensamiento Mujer bonita como un potro cimarron Por los caminos de mi alma Negrita linda galopa tu corazón Ese corcel tan altivo, indomito y corredor Han tratado de cazarlo con sogas de inspiración Pero ninguno ha podido plantarlo en el botalón Son muchos ya los jinetes que han tenido esa intención Yo juro que lo pondré mansito y caminador Si no perderé la fama de llanero avanzador Música Tengo un pozal de cariño Oye mujer para el potro de tu amor Una falseta de besos Negrita linda, una silla de ilusión Un freno de mil caricias con charnelas de pasión Un tapa ojo de esperanzas con sueltas de ensoñación Los estribos serán versos y las hincha una canción Pero para ese potranco símbolo de un corazón También tengo un par de escuelas y un chaparro mandador Eso es lo que yo no sé si sale corcoviador No sé si sale corcoviador